qué tal mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión es reciclado un libro viejo para hacer esta bonita escena del mar con un barquito si quieres saber cómo lo he hecho es muy fácil muy sencillo y cero inversión así es de que quédate hasta el final del vídeo y se pueden reutilizar los libros viejos para hacer diferentes escenas como estas que he hecho utilizando todo reciclable juguetes viejos esponjas o estropajos de lavar los platos y residuos de madera papel aluminio y de esta manera se ven estas figuras voy a utilizar este libro que reciclado lo he comprado en una tienda segunda mano lo he pintado color dorado lo he pegado con pegamento de madera y ha quedado completamente duro y acá por encima en la superficie lo va a poner servilletas para hacer la base que es el mar acá abajo en la descripción del vídeo voy a dejar como lo he hecho con estas servilletas de cocina voy a hacer el mar y para ello voy a utilizar esta cola blanca colbón pegamento de pegar madera he preparado acá en este recipiente mitad agua mitad cola blanca para poder manejar y pegar las servilletas y con esta brocha le voy a ir untando pegamento por toda la superficie del libro realmente esto es muy fácil de hacer yo le voy a ir poniendo las servilletas así de esta manera y le voy untando el pegamento por encima que va dando una forma corrugada que cuando ya las pinte de ahí mismo voy a sacar las ondas o las olas del mar entonces de verdad que con las servilletas nos sirve para hacer este trabajo y se ve muy bonito y muy original bueno lo he dejado secar unas tres horas sería bueno dejarlo también secar de un día para otro está ya duro y seco y ahora lo que voy a hacer es cortarle el sobrante que quedó por los orillos de las servilletas con una tijera bueno ahora para pintar voy a utilizar pinturas acrílicas dos tipos de azul uno más oscuro uno más claro también voy a utilizar este color amarillo voy a utilizar también color blanco también se puede utilizar pinturas a base de agua no necesariamente acrílica un pincel y también voy a ponerle otra capa de pegamento blanco cola blanca o colbón sobre bueno lo que es el mar esto es para que quede la pintura cuando se le ponga quede un poco más brillante bueno ahora sí a pintar el mar y le voy a ir colocando los colores así no se necesita preparar un color en especial porque se le va dando la forma o los tonos así distribuyéndola con el pincel por eso le colocan los tres colores al mismo tiempo para ir sacando el tono del mar que puede ser entre verdoso o color azul y así de esta manera se ve ahora con color blanco voy a ir pintando el relieve que dejaron las servilletas que es como los flecos o las ondas de las olas para que se vea más original de esta manera se distribuye con el pincel como brocha seca solamente por la parte de encima para irle dando la forma y se ve de esta manera bueno ahora voy a elaborar el barquito y lo voy a hacer con este cartón he conseguido esta bandeja que es desechable donde bueno se sirven postres y voy a cortarle aprovechando que tiene como unas curvas esta basecita para utilizarla para hacer un pequeño barquito que es el que voy a poner sobre la superficie del mar y voy a utilizar esta escuadra regla tijeras un lápiz también se pueden hacer otras cosas encima del mar como este libro que he hecho también con un delfín voy a cortar este cartón voy a sacar las cuatro esquinas se puede hacer con cualquier otro cartón podemos mirar un dibujo en el internet yo pues he diseñado este en base a algunas imágenes que tengo en la cabeza de como donde vivo hay un puerto y hay muchos barquitos pesqueros estos son los materiales que utilicé para hacer el barquito esta hilo esta cuerda para hacer porque es un barquito pesquero entonces se supone que esto es para amarrar las redes le voy a ir cortando dándole la forma y utilizar este pegamento para ir pegando las cositas que lleva el barquito por los lados le he hecho pues también bueno se puede guiar por un dibujo de un barco una foto para hacerlo yo he hecho este modelo como decía anteriormente se puede cualquier otra cosa cualquier otro modelo o de hecho se puede un juguetico que sea un barquito pintarlo darle una forma natural y se puede hacer con eso yo pues lo he diseñado así y luego pues lo voy a pintar para ver se vea más original acá lo voy a pegar algunas partes con silicona caliente se puede también con el mismo pegamento de madera por la parte de abajo pues quedó hueco para no interesa y entonces le voy haciendo todas estas cositas son detalles son cositas que lleva el barco son cosas pequeñas esto lo he hecho con cajitas donde viene la medicina las pastillas que tomamos he cortado algunas cajitas y le he dado la forma a la cabina del barquito entonces y también he utilizado un alfider he utilizado palillos de esos que se utilizan para los dientes y he utilizado hilo para hacer estas redes que van hacia la vela del barco para darle una forma más natural lo he pegado con este pegamento que es de secado instantáneo y así se va viendo el barquito ya ha cogido forma de un barquito pesquero ahora lo que voy a hacer es pintarlo y bueno los colores se puede decidir cualquier color yo voy a utilizar pues este pincel y voy a pintarle el fondo con este colorcito que es como un celeste lo he combinado con azul y blanco para darle la forma de la parte de la cubierta del barco bueno la parte de afuera se la he pintado con color amarillo y color rojo se puede también pues con cualquier color esto lo he hecho con colores vivos para que resalte en el mar que es oscuro entonces se le ponen colores claros o vivos y ahora aquí en esta parte de arriba le voy a poner más servilletas que es para sacar la forma de las olas del mar donde va el barco de esta manera se ve así pintado ya con los colores pues resalta más y se ve más original ahora voy a pegarlo acá y para esto voy a utilizar silicona caliente igual se puede también el colbón o cualquier otro pegamento bueno así ha quedado ya está pegado el barquito ahora lo que voy a hacer es ponerle de este mismo pegamento blanco que preparé con cola con agua voy a untarle por los lados para irle colocando las servilletas para ir sacando la forma de las olas que están debajo del barco y voy a utilizar las mismas servilletas de cocina lo que voy a hacer es que les voy a cortar en cuadros voy a hacer pedazos pequeños para que sea más fácil de irlos pegando acá por los laditos del barco de esta manera le voy colocando alrededor de todo el barco esto es para darle el relieve al agua que es donde el barco pues va navegando bueno ahora voy a utilizar esta felpa para hacer las olas la parte bueno como la espuma del agua y esto lo he extraído del relleno que traen los peluches adentro un peluche también usado viejo reciclado y bueno se puede utilizar este relleno para hacer esta parte del agua bueno y lo voy a colocar acá en la parte de adelante y en la parte de atrás que es la espuma que saca el barco a medida que va navegando y para adherirlo ahí voy a utilizar el mismo pegamento pero esta vez sin preparar con agua así en la manera natural como viene en su envase y con esos materiales y libros viejos he hecho estas figuras reciclando juguetes juguetes que los pinto y les doy esa forma y esto lo he hecho con servilletas también este faro lo he hecho con un envase plástico de jugo y todos estos arbolitos los hago con el papel aluminio entonces unas escenas como africanas safaris de estas cadenas oxidadas las he hecho con icoporo o espuma flex que es una decoración y también sirve para colocar acá arriba una vela una luz como estas que también estas las he hecho con cemento y con un juguete pues en lugar de tirarlo a la basura que ya no utilizan los niños lo he hecho con cemento y con los tubos de cartón y con los tubos de cartón